Un joven de unos 20 años fue trasladado el sábado 27 de agosto al Hospital Comarcal de Egin tras sufrir una herida por hasta de toro durante el festejo taurino que se estaba celebrando en la localidad de Riopar. El joven fue asistido en el lugar por una ambulancia en servicio preventivo por el festejo taurino. Personal de protección civil y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar del suceso. La Administración de Loterías Nº 5 de Puerto Llano, Ciudad Real, situada en el Paseo de San Gregorio 93 y el Despacho Receptor Nº 1730 de Socobos Albacete, situado en Barranco Toril 2, han validado los dos boletos acertantes de primera categoría del sorteo de la Bonoloto celebrado el pasado viernes, agraciados cada uno con un premio de 2.824.552 euros. El Cristo del Sauco ha regresado a su santuario después de que en junio en Romería los fieles lo llevasen de la aldea hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en Peñas de San Pedro. Es una de las tradiciones más populares y arraigadas en la provincia y declarada de interés turístico regional, 14 kilómetros de fe y pasión que miles de fieles no quisieron perderse este año. El plan de reasfaltado de caminos de Villarobledo se retomaba hace unas semanas contemplando en esta fase actuaciones en 11 vías rurales de la localidad que se unen a las 7 realizadas ya en 2021, con lo que todos los caminos de asfaltado de Villarobledo quedarán reparados durante este año. El consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero ha avanzado que Castilla-La Mancha a lo largo de 2022 va a certificar casi 130.000 hectáreas más en montes de la región a través del sello FSC, de las cuales 11.000 van a ser en la provincia de Guadalajara en la comarca de Molina Alto Tajo. La certificación de la gestión forestal ratifica que el bosque se está gestionando de manera que preserva la biodiversidad y beneficia a las poblaciones y a los trabajadores locales asegurando al mismo tiempo su visibilidad económica.